Bueno, pues es momento de tener la información. Qué mejor hacerlo, siempre acompañado de una deliciosa taza de café y sobre todo su compañía. Recuerde que todos los viernes salimos por la señal de Jalisco TV. Va llegando mi desayuno. Muchas gracias. Para terminar de acompañar la información, el día de hoy vamos a recorrer estados como San Luis Potosí, vamos a ir a Sinaloa, Sonora, Colima, Baja California Sur. Tenemos emoción aquí con Mabel Anaya en Jalisco. En fin, hay mucho que platicar. Y con esto, primer solbo de café, comenzamos conectados a la red. El siguiente traquito de café nos va a llevar entonces a conocer la información que mi querida amiga Mabel Anaya de Jalisco TV nos preparó. Usted ya está acostumbrado, ya empezó con la tradición de las posadas. Se sabe toda la letanía que se dice y el motivo del por qué pedir posada. Bueno, pues Mabel Anaya nos lo comparte. A preparar la letanía en esta Navidad porque con las frisas le cambiamos la letra al pedir posada. La letanía, ¿te la sabes? La letanía. Se la sabe nada más que a lo mejor no por la palabra. Tu mamá se la va a saber, mira. A ver, un cantito. ¡Ay! ¡Oh, os pido posada! Ya se acordaron, ¿verdad? Yo sé que a veces si letanía y dices, ¿esa palabra qué significa? Pero bueno. ¿Usted qué quiere ser, peregrino o anfitrión de la casa? Tendrá que elaborar los tamales, el pozole y el ponche calientito para lidiar con el frío. Las posadas son un festejo tradicional que se llevan a cabo nueve días antes de la Navidad, es decir, del 16 al 24 de diciembre. Cada uno de los nueve días representa un valor como humildad, fortaleza, desapego, caridad, confianza, justicia, pureza, alegría y generosidad. Cielo, os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Y los de adentro dicen, aquí no es mesón, sigan adelante, yo no puedo abrir, no sé algún tunante. Bueno, sí de varias estrofas, pero bueno, aquí la dejamos. No es tan tarde para organizar posadas tradicionales en su colonia, trabajo o escuela. Y acuérdese de la letanía, no vaya a ser que se le olvide la letra o cambie estrofas. Ahora vamos a conocer la información que nos comparten los queridos hermanos desde Morelos, y es que Daisy Uribe se fue a investigar en Tetela del Monte, en un municipio ahí cerca de Cuernavaca, Morelos, donde está la venta de la Nochebuena. Para decorar, presta atención con Daisy Uribe. Hola, ¿qué tal, Charly? Amigos de Conectados, me encuentro en la comunidad de Tetela del Monte, municipio de Cuernavaca, aquí en el estado de Morelos, en donde los productores ya se encuentran listos para la venta de Nochebuena, para la decoración de hogares, negocios y plazas para las próximas fiestas decembrinas. Acompáñenme a ver esta nota. Cada año, entre los meses de abril y agosto, 350 productores de Tetela del Monte comienzan con la siembra de 30 especies diferentes de flor de Nochebuena. Estos trabajadores de la tierra llevan 40 años produciendo esta planta de ornato, una de las más reconocidas de la región centro del país, que por su alta calidad se vende a comerciantes de otros estados de la República, como Guerrero, Puebla, Michoacán, entre otros, e incluso ha rebasado fronteras nacionales. Referir que el primer vivero en Tetela del Monte se fundó en 1969, y allí inició la venta de la Nochebuena, a la cual se sumaron más trabajadores del campo, que empezaron a producir esta flor, que ahora se ha convertido en un negocio heredado de muchas de las familias que viven en este lugar. Actualmente, los comercios y viveros en Tetela del Monte venden Nochebuena para que la gente pueda decorar las próximas fiestas decembrinas. Este año, el costo de los macetones de 12 pulgadas es de 450 a 550 pesos, la colgante a 160, las macetas de 7 pulgadas en 75 pesos, las de 6 pulgadas 45, y las macetitas de escritorio en 20 pesos. Las plantas de color rojo son las que se llevan casi toda su producción, porque son las más buscadas, seguidas de las amarillas, y luego las Nochebuenas de colores rosa o naranja. Charlemigos de Conectados, los invitamos a que vengan a Tetela del Monte a comprar su flor de Nochebuena. Charlemigos de Conectados, esto ha sido todo por hoy. Hasta pronto. Vámonos ahora hasta Puebla, y es que es tradición celebrar estas fiestas decembrinas con una buena sidra. ¿Pero cómo se lleva el proceso de su elaboración? Bueno, pues Andrea Casco, los amigos del SICOM desde Puebla, nos lo platican. Amigos y amigas de Conectados, es un gusto saludarnos. Nos encontramos en este momento en el municipio de Huejotzingo, recién nombrado Pueblo Mágico, y una por supuesto de sus principales atractivos es la sidra. Este municipio tiene el clima idóneo para favorecer la producción de la fruta por excelencia, que es la manzana. Y entonces este trabajo para su elaboración comienza desde principios de año. Hay que mencionar que en talleres como en el que me encuentro, se busca que la sidra no sea solo una bebida de temporada, de la temporada decembrina, sino que esta ya se pueda tomar y encontrar durante prácticamente todo el año. En algunos comercios se espera la venta de más de 10 mil botellas, priorizando el buen empaquetado, el buen envasado, y por supuesto brindarle a los clientes la mejor de las atenciones. Ustedes también pueden venir a visitarlo y a deleitarse, por supuesto, con la sidra de Huejotzingo. Saludos hasta Guadalajara. La siguiente información, el siguiente trago de café nos va a llevar hasta Sonora, con la licenciada Brisa Retano, de Televisión Educativa de Sonora, y es que nos platica que se llevó a cabo el Congreso de Archivos. ¿De qué se trata? Preste atención a los detalles. Charlie y amigos de Conectados a la Red, comentarles que se llevó el Tercer Congreso de Archivos, los sistemas institucionales de archivo de cara a la realidad. Esta es la información. En el Tercer Congreso de Archivos, los sistemas institucionales de archivo de cara a la realidad, se planteó la necesidad de propiciar una mayor conciencia y cultura archivista dentro de las instituciones. Para ello, es indispensable el reconocimiento del quehacer archivístico en la sabalguarda de la riqueza cultural y patrimonial que yace en cada archivo y documentos que narran el pasado y ayudan a construir el futuro. Durante los trabajos del Tercer Congreso de Archivos, se subrayó la importancia de la profesionalización del personal que trabaja en la gestión documental y de archivos, así como la necesidad de la socialización de la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos para el Estado de Sonora. De igual forma, se tuvo oportunidad de analizar y discutir situaciones en materia de archivos desde diversos puntos de vista y diferentes disciplinas, dando la oportunidad a replantear el quehacer archivístico de manera integral e interdisciplinario en beneficio de los sistemas institucionales de archivo. De la misma manera, en este Tercer Congreso de Archivos se destacó el trabajo que de manera diaria se realiza dentro de cada una de las instituciones, ya que no solamente lleva a la conservación de los documentos, sino que es un pilar fundamental para la transparencia, rendición de cuentas, democracia y buen gobierno. Desde Televisión Educativa del Estado de Sonora, les mando un saludo. Soy su amiga Brisa Retano. Hola Charly, un gusto estar otra vez conectados a la red, esta vez con la información del programa Manos Universitarias. Estudiantes de la Máxima Casa de Estudios de Tamaulipas entregaron apoyos y cobijas, destacando su espíritu solidario y vocación humanística, una muestra concreta de la dedicación de la comunidad universitaria hacia el bienestar social. Veamos la nota. Estudiantes de la UAD entregaron 163 piezas de cobijas en la colonia San Marcos, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Lo recaudado fue gracias a la labor altruista de los jóvenes universitarios a través del programa Manos Universitarias de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria. Este apoyo se brinda a la población más vulnerable de Tamaulipas y permite a los estudiantes fortalecer los valores de la generosidad y la solidaridad. Jessica Martínez, estudiante de Derecho, invitó a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a seguir uniéndose a este tipo de actividades para brindar apoyo a quienes más lo necesiten. Es un apoyo hacia la comunidad y pues si más en estas fechas en que necesitamos más apoyo porque pues se vienen los climas fríos, de lluvia, pues que nos unamos a este tipo de actividades no solamente en nuestras escuelas sino también se pueden acercar cualquier persona a ser parte de esta comunidad Búhos que es quien realiza estas actividades y pues todos seamos bienvenidos. Los habitantes de la colonia San Marcos agradecieron la contribución de la UAD en esta temporada invernal. Muy bien, muy bien que nos estén regalando algo para el frío porque yo ya tengo 76 años y digo no tengo en mi casa cobijas la mera verdad. Sí me ayuda bastante, me ayuda. Está muy bien, muy bien porque hay mucha gente necesitada. Muy bien, tenemos algo para la gente que está pobre aquí en la colonia. Durante la actividad Rubí Salazar, responsable de participación estudiantil en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria destacó la importancia de sensibilizar a los estudiantes mediante estos programas. Y esta ocasión vinimos aquí a la colonia por parte de petición de una de las compañeras que tiene vinculación cercana con la comunidad y nos hace la observación de que es una comunidad que requería el apoyo. Pues más que nada sensibilizarlos un poquito, reconocer y volver a hacer un poquito de acercamiento con la comunidad social, humanizarnos más que nada un poquito de todo esto que se ha perdido y volver a recuperarlo y hacerlo parte de. Con imágenes de Eduardo Treviño, Paraguat Informa, Oralia Hernández. Siempre es un gusto servir a los más vulnerables y enseñar a nuestras generaciones a trabajar en tan noble causa. Nos vemos en la siguiente edición. Yo soy Mónica Berlanga. Hasta la próxima. Comento de conocer ahora la información desde Sinaloa con los amigos de Antena Lince UADO y es que precisamente está de fiesta la Universidad Autónoma de Occidente porque están inaugurando el edificio de rectoría. Los detalles con Rosa Valderrama. A más de 40 años de su fundación, la Universidad Autónoma de Occidente vivió un día histórico al cristalizar uno de sus más grandes anhelos, la inauguración del edificio administrativo de rectoría en la ciudad de Los Mochis, donde esta institución tiene su sede, siendo el primer inmueble de esta naturaleza con el que cuenta la UADO. El acto fue encabezado por la rectora, doctora Silvia Paz Díaz Camacho, acompañada de la representación del gobernador del estado, doctor Rubén Rocha Moya, y del ayuntamiento de AOME, fundadores y ex-rectores, autoridades universitarias, servidores públicos, representantes de los sectores de la sociedad e integrantes de la comunidad lince. Este nuevo edificio fue construido con una inversión superior a los 68 millones de pesos de recursos federales, estatales y propios. Representa contar con mejores condiciones laborales para el personal de rectoría que se encontraba en edificios rentados, hacer más eficientes las funciones administrativas y académicas, así como la optimización de recursos, además de fortalecer el patrimonio institucional. La rectora de la UADO, doctora Silvia Paz Díaz Camacho, señaló que en este día de fiesta y tras la suma de esfuerzos, entrega una obra deseada y querida desde hace décadas, honrando el legado de los fundadores de la universidad y consolidando la identidad y grandeza de la UADO. Manifestó que la construcción de este edificio se llevó a cabo pensando en los rectores y rectoras que vienen, los trabajadores, los docentes y principalmente los estudiantes lince. En representación del gobernador del estado, doctor Rubén Rocha Moya, la subsecretaria de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, doctora Catalina Esparza Navarrete, dijo que la UADO está encaminada a ser la mejor universidad del noroeste de México, gracias a los logros alcanzados durante la gestión de la doctora Silvia Paz Díaz Camacho, que se han reflejado en el crecimiento en infraestructura y el desarrollo académico. En representación del personal administrativo de rectoría, la jefa del Departamento de Programación Académica, licenciada Beatriz Herrera Fierro, agradeció a la doctora Silvia Paz Díaz Camacho por la entrega de este espacio digno para la realización de las tareas cotidianas, así como su empeño y dedicación en las gestiones a favor de la comunidad lince. El inmueble cuenta con 3.180 metros cuadrados de construcción. Asimismo, cuenta con 44 espacios administrativos distribuidos en tres niveles que albergan las oficinas que antes operaban en edificios rentados. Reporto para Conextados, Rosa Valderrama. ¿Qué tal Charly? Te saludo desde la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, en donde, por cierto, hemos tenido días muy fríos. Bueno, pues fíjate que hoy te quiero platicar justamente de que estamos casi terminando nuestro semestre aquí en la institución y los alumnos del noveno semestre de la licenciatura en diseño de interiores, que justo están egresando de su carrera, presentaron un importante proyecto de vinculación al servicio de las comunidades más vulnerables en el Estado. Con el Museo de la Muerte como recinto, los estudiantes del noveno semestre de la licenciatura en diseño de interiores, quienes ya están concluyendo su carrera universitaria, llevaron a cabo la presentación de sus proyectos finales. Este trabajo es resultado de un año de investigación, desarrollo y ejecución de un proyecto integral que tiene como objetivo que los estudiantes reúnan todos los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera universitaria, además que sea viable para poderlo vincular con un proyecto real. Así lo manifestó el doctor Mario Ernesto Esparza Díaz de León, secretario de Investigación y Posgrado y facilitador de este proyecto. Parte de este proyecto era gestionar la pertinencia con alguna institución de carácter público, como fue el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Aguascalientes. Por su parte, la doctora Jacqueline Robles, docente e investigadora del Departamento de Interiorismo y también titular de este proyecto, nos mencionó el impacto profesional que genera en los estudiantes el desarrollo de estos trabajos. Y sobre todo que son jóvenes que ahora que están egresando, tienen esta profesionalización y les auguramos muchísimo éxito. Muchas gracias, Charly, nos vemos a la próxima. Yo soy Betty Cadenas. Bueno, es momento de irnos rápidamente hasta Baja California Sur. ¿Con quién? Con nuestra querida amiga Sara y Hamburgo. Y es que nos trae detalles sumamente importantes. Un, dos, tres. Hola, Charly. Pues como ves, estoy en un lugar bastante iluminado, porque aquí, al Palacio de Gobierno, llegó la Navidad prácticamente, se iluminó este lugar para la convivencia de chicos grandes, de abuelitas, de abuelitos, para toda la familia. Hace unos días, el gobernador Víctor Castro Cosío dio el encendido de luces de esta área que, como tú puedes ver, y nuestros televidentes pueden ver, luce espectacular. Así es que platicaremos sobre este lugar. Como cada diciembre, la explanada de Palacio de Gobierno se llena de luz, en un momento de nostalgia y emoción. El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, tuvo el honor de encender las luces creando un espectáculo visual en Palacio de Gobierno y en la Secretaría de Finanzas, que lucieron con la colocación de más accesorios navideños, incluyendo un árbol de más de tres metros y globos aeroestáticos para fotografías mágicas. Las familias que llegan a este lugar disfrutan también para deleitarse con opciones gastronómicas locales, generando así un impulso a la economía de nuestro estado. Amigos de Conexados a la Red, yo soy Sara Ian Burgo. Pues los invito a que, si en algún momento, en estas fechas navideñas, vas a visitar la ciudad de La Paz, Baja California Sur, no debes perderte la visita a este lugar, a la explanada del Palacio de Gobierno, para que te tomes la fotografía y, bueno, tengas un recuerdo de esta Navidad 2023. Charlie, muchas gracias. En esta colaboración que hacemos desde el Instituto Estatal de Radio y Televisión, en la Cámara, Abraham Flores. Yo soy Sara Ian Burgo. Momento de descansar un ratito también de los trabajos y de la vida cotidiana que llevamos en el año. Así que hay un momento también para vacacionar y una excelente opción es San Luis Potosí. Y no nada más lo digo yo, sino que mi querido amigo Martín Ortiz nos lleva a conocer San Luis Potosí, lugares que de verdad hay que darnos la oportunidad de conocer. ¡Hey, qué rollo Charlie! Y mi gente de Conexados, los saluda Martín Ortiz desde 9TV en San Luis Potosí. Y quiero hacerles una invitación porque, pues, con estas fechas llegan las vacaciones y llegan también el momento de ir a explorar otros lados. Y no hay mejor opción que San Luis Potosí, que tiene cuatro regiones, cada una con sus distintos atractivos turísticos, con lugares emblemáticos que no se pueden perder y con una gastronomía especial. Pero, ¿qué les parece si no les cuento? Y mejor vamos a ver estas preciosuras que la naturaleza y la cultura nos regalan en San Luis Potosí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí lo tienen, ¿cómo ven? La verdad es que, mira, no más de ver se antoja darse la vuelta por San Luis Potosí y nosotros los vamos a recibir con los brazos abiertos porque nos encanta recibir el turismo en nuestra ciudad, en nuestro estado para todos ustedes y pues bueno, ha sido un año excepcional, nosotros de verdad estamos muy agradecidos de estar co-participando con Conectados a la Red, les deseo felices fiestas, muchísima paz muchísima salud y abundancia desde San Luis Potosí, 9TV mi nombre es Martín Ortiz, nos vemos el próximo año Muchas gracias mi querido Martín Ortiz pieza indiscutible de Conectados a la Red feliz año, feliz Navidad también para ti y para todos los amigos de 9TV en San Luis Potosí ahora nos vamos a ir hasta Oaxaca y nos vamos a internar en la Mixteca Oaxaqueña con una delicia de información, la barbacoa de borreo, preste atención Charlie, para mi es un gusto saludarte mi nombre es Agnité López, reportera de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, en esta ocasión nos encontramos en Villa de Tejupan de la Unión, un municipio enclavado en la Mixteca Oaxaqueña, para conocer uno de los platillos representativos de la zona, se trata de la barbacoa de borreo, así que vamos a ver el siguiente material Oaxaca y su región es maravilla por la variedad de platillos tradicionales que dan vida e identidad a las comunidades, uno de ellos es la barbacoa de borreo tradicional de la Villa de Tejupan de la Unión en la Mixteca Oaxaqueña, Irving Clemente propietario del expeño de barbacoa Irving, compartió que durante tres generaciones han conservado la receta tradicional de este platillo Esta tradición viene pues hace más de 50 años con mi abuelo, que ahorita ya fallece Irving Clemente detalló que su barbacoa de borreo se caracteriza por utilizar productos de la región como maíz criollo y chiles, que dan el toque especial a este platillo tradicional Nosotros preparamos de lo que es este desde el desayuno, que es el atole de trigo el atole de maíz, que es igual hecho este de manera muy artesana y de ahí lo que es la barbacoa lo que es el consomé, lo que es la masita se prepara el consomé lo que es la barbacoa blanca, porque no le ponemos nada solamente lleva sal y ya de ahí también preparamos este, la sangre que va guisada la pancita enchilada también En la mesa, la barbacoa se puede acompañar de cebolla, limón y salsa Este platillo al estilo Tejupan se puede disfrutar sobre la carretera internacional Cristóbal Colón en el municipio de Villa de Tejupan de la Unión en la Mixteca Oaxaqueña en un horario de 6 de la mañana a 3 de la tarde con imágenes de Raimundo Vázquez para Corte B Noticias Zagnite López Muchas gracias a nuestra querida amiga Zagnite López desde Oaxaca Ahora nos vamos a ir para el dulce El postre con Fernanda Nárez de Colima y es que nos platica acerca de dulces tradicionales el pinole y el coco garapiñado vamos a ver si mi querida Fernanda Nárez puede chiflar y tragar pinole Hola que tal amigos de Conectados un gusto saludarlos hoy conociendo más Colima juntos los traigo que conozcan dos dulces tradicionales del estado de Colima y este es el pinole y el coco garapiñado que nos recuerdan que estamos en épocas de fiesta como es el docenario de la Virgen de Guadalupe acompáñenme a conocerlo En las tradiciones y festividades de nuestro Colima hay elementos típicos que caracterizan a las celebraciones con solo verlos o nombrarlos las y los colimenses recordamos las fiestas de nuestra cultura El pinole está hecho a base de maíz ese lo tostamos y una vez doradito que se enfríe lo preparamos con canela y anís y ya lo llevamos a que nos lo molan al molino y ya nosotros vamos endulzándolo diario con azúcar y ese ya se come así nada más con la saliva, con mucha saliva claro porque si no te puedes ahogar El pinole se elabora desde la época prehispánica y su nombre deriva de la palabra náhuatl pinoyi que significa harina de maíz tostado y molido en el México prehispánico era un ingrediente usado para fortificar bebidas sobre todo durante los largos viajes a pie y el coco garapiñado es la pulpa o carne del coco ya firme partida en cuadritos y después lo ponen en el cazo con azúcar ya caramelizada y queda como lo vemos en las imágenes Este se le llama coco garapiñado es tradicional de las fiestas guadalupanas nosotros lo preparamos lleva canela, azúcar y colorante y lleva un proceso como de 3 horas más o menos para que este y salga así ya seco y bueno amigos a mi ya me toca disfrutar de nuestro dulce tradicional que nos recuerdan que estamos de fiesta y como dice el refrán el que tiene más saliva come más pinole nos vemos hasta la próxima su amiga Fernanda Nárez momento de conocer la información deportiva con Israel Carvajal de Jalisco TV y nos va a platicar acerca de la final del fútbol mexicano América Tigres América que va en búsqueda de la estrella número 14 sin embargo Tigres también tiene la ilusión de buscar el bicampeonato que al menos en la historia de los torneos cortos solamente 3 equipos lo han conseguido Conectados Charlie un saludo para todos deportes para platicarte de la final de la liga MX Charlie llegaron los dos mejores equipos a estas instancias el primero contra el segundo las águilas de la América en contra de los Tigres el conjunto regio va por el bicampeonato Charlie y las águilas por su décima cuarta estrella de los últimos 5 juegos la estadística marca que las águilas de la América se han llevado 4 victorias solamente un empate de los felinos cargando la balanza a los de Coapa pero sabemos que en una final todo puede pasar Charlie en la estadística dice una cosa pero en una final todo puede pasar y más con las ganas que traen los Tigres de ser otro equipo bicampeón en los torneos cortos este último fue el Atlas los rojinegros el León y los Pumas estos últimos eliminados por el equipo de los Tigres va a haber chispas en estos dos encuentros Charlie ya que el promedio de disparos de los dos equipos es de cada 8 minutos habrá un tiro a gol una estadística fuerte entre los dos equipos quien ganará quien ganará esta gran final ya sea la mejor defensiva o la mayor ofensiva que trae las águilas de la América y que también los Tigres tienen ya experiencia y están buscando este bicampeonato para ser el cuarto equipo que lo logre esta es la información Charlie y regreso contigo con esto hemos llegado al final de conectados a la red mucha información muchos estados lo que recorrimos a través de la red de medios públicos y siempre por cierto agradecemos el trabajo de todos mis compañeros que pertenecen a esta misma Jalisco TV todos los viernes 6 de la tarde 17.1 siempre estamos conectados a la red la próxima semana tenemos mucha más información ya sabe que siempre acompañado de una buena taza de café y lo mejor de todo su compañía búscanos en redes sociales como Charlie Cruz TV y como conectados a la red y también darte la oportunidad de consumir todos los canales públicos que existen en México hay muchísimos y de información de muchísima calidad nos vemos la próxima semana a disfrutar nuestra taza de café nuestro día en conectados a la red